Uno de los grandes sueños de los trabajadores es tener la oportunidad de acceder a una pensión al concluir su vida laboral y con ello poder viajar dentro o fuera del país. Déjeme comentarle que este sueño es una realidad para muchas personas, pues el turismo de la tercera edad se está convirtiendo en un mercado potencial en Latinoamérica. Esto lo confirman algunas cifras de Euromonitor que indican que 28% de los turistas de la región son adultos mayores. El incremento se debe a varios factores, pero el principal es que disponen de más tiempo libre para disfrutarlo y también de que disponen de recursos económicos sin preocuparse demasiado por los gastos.